El misterioso nuevo personaje encapuchado que apareció recientemente en la franquicia, hoy vuelve a ser tendencia, pues ya ha sido revelado parte de su rostro y cabellera. Resulta que ahora sí podemos confirmar al 100% que se trata de un Saiyajin completamente, pero su identidad ha generado un montón de especulaciones y aún más preguntas que analizaremos en breve. Para entrar en contexto, recordemos que en Dragon Ball Heroes ha aparecido un nuevo personaje cuyo nombre e identidad son desconocidos, tanto en el anime como en el manga promocional. Popularmente se le está llamando como The Warrior in Black o Guerrero en Negro, esto debido a los atuendos oscuros que posee y la capucha que cubre su cabeza y oculta parte de su rostro. Creo que la última vez que hice un video sobre ello fue hace ya más de un mes, teorizamos que podría ser algún nuevo Saiyajin que no haya sido visto antes, o que incluso podría ser Yamoshi, el primer Super Saiyajin de la leyenda. Sería la verdad bestial si termina siendo Yamoshi, o hasta incluso Charlotte, el personaje protagonista de Dragon Ball Legends. Sin embargo, tras la reciente revelación que veremos ahora, observamos que este personaje puede convertirse en Super Saiyajin, y parece que este Saiyajin tiene la pinta de ser... Bueno, véanlo ustedes mismos. Perdonen por ahora la calidad de la imagen, de momento es la única que se ha logrado conseguir. Y sí, también me sentí un poco decepcionado, ya que aquel Saiyajin misterioso, que durante algunos meses estuvo causando bastante revuelo, finalmente terminaría siendo otro Goku. O bueno, al menos eso es lo que parece por la pinta que tiene. Pero esperen, obviamente no está nada confirmado. Nuestra impresión al ver la imagen, es que obviamente se nos viene a la mente Kakaroto, pero también podría ser otro personaje que comparta quizá las mismas características físicas. Por ejemplo, tenemos a Bardock, otro también Tarles, o incluso otro Goku Black pero de otra línea temporal. O también, Goku Jr. adulto de Dragon Ball GT. O puede que quizá también otro Goku de alguna otra línea temporal. O puede que también sea otro personaje que tenga la misma apariencia de Goku. Pero dato bastante interesante, es que este nuevo personaje tiene una cicatriz en la mano, que de hecho, ningún Saiyajin conocido o mencionado hasta ahora, tiene una cicatriz en la mano como este. Y otro detalle, el Saiyajin encapuchado, tiene una personalidad que no es en lo absoluto como la de Goku. Para ustedes, ¿quién creen que pueda ser este nuevo Saiyajin? ¿Esto significa que ya descartamos la idea de que sea Yamoshi o Charlotte o el primer Saiyajin dios de la historia? Pues creo que a Charlotte ya lo podríamos descartar. Y ahora, aquí hay una teoría interesante. Una teoría que sugiere que Yamoshi, al igual que Bardock, podrían tener la misma semejanza física y espíritu valiente. Por lo tanto, el parecido físico tendría explicación. Si recordamos en Dragon Ball Super, cuando explican los pasos para convertirse en Super Saiyajin dios, en pantalla vimos la silueta del primer Saiyajin dios, que curiosamente compartía las mismas características físicas que Vegeta. Por no decir que eran casi los mismos, si esto es correcto, entonces Vegeta podría ser un Saiyajin descendiente del primer Saiyajin dios. Y esa sería la razón de su semejanza. Pero recordemos también que este Saiyajin dios no es Yamoshi, ya que Yamoshi fue en realidad el primer Super Saiyajin, pero que no alcanzó la fase dios. Según contaba Toriyama, Yamoshi luchó contra otros Saiyajins junto a cinco colegas, siendo acorralado. Yamoshi entonces alcanzó su máximo poder y se transformó en Super Saiyajin, el primero en la historia, pero no fue suficiente y acabó siendo derrotado para luego morir. Pero su espíritu continuó viajando y halló su camino junto a otros seis Saiyajins de corazón puro, y solo uno de ellos sería el Super Saiyajin dios. En otras palabras, Yamoshi no es el primer Super Saiyajin dios, solamente es el primer Super Saiyajin. La teoría es que Yamoshi, el primer Super Saiyajin valiente, puede haber sido el primer ancestro en línea directa de Goku, mientras que el primer Saiyajin dios, cuyo nombre desconocemos, pudo haber sido pariente antiguo de Vegeta en línea directa. Si digamos esta teoría termina siendo correcta, pues entonces este nuevo personaje con la apariencia de Goku podría ser Yamoshi, y puede que ambos conserven la misma similitud física, al igual que por ejemplo Bardock y Goku. Es más, la cicatriz en su mano es otra posible característica que podría ser un atributo de Yamoshi, ya que hasta donde sabemos, el Goku original no tiene una cicatriz como tal. Bueno, continuando con la posible identidad de este nuevo Saiyajin, ¿quién más podría ser? Ya teorizamos que aún existe una pequeña oportunidad de que sea Yamoshi, pero también podría ser cualquier otro personaje, incluyendo al mismo Goku. Si hace un momento dije que el Goku original no tiene una cicatriz en su mano, pues así es, pero recordemos que existen otras líneas temporales, y puede que en alguna, algún Goku haya tenido algún percance con su mano y se haya generado una cicatriz como tal. De hecho, recientemente se estrenó el manga de Dragon Ball Heroes, en el cual descubrimos que Black se enfrentó a otros 99 Gokus de diferentes líneas temporales, y los asesinó a cada uno de ellos sin piedad, con la intención de volverse más fuerte. ¿Qué pasaría si alguno de estos 99 Gokus terminó sobreviviendo y ahora estaría viajando a través del tiempo en búsqueda de Black por venganza? La verdad que tendría bastante sentido, bueno, al menos en la historia de Dragon Ball Heroes. Otra posibilidad es que este nuevo Saiyajin termina siendo otro Black Goku, pero de alguna línea temporal donde este no sea malvado, sino todo lo contrario. La verdad que suena bastante ilógico, pero ya que esto es Dragon Ball Heroes, pues uno nunca sabe. De hecho, que haya un nuevo Goku o alguien que tenga la apariencia del mismo, ya es demasiado raro ahora mismo. Pero bueno, cuéntame tú quién crees que pueda ser este nuevo personaje Saiyajin. ¿Será otro Goku de alguna otra línea temporal en búsqueda de venganza? ¿Será otro Black Goku? ¿O es que será realmente Yamoshi después de todo? Recuerda que el próximo episodio de Dragon Ball Heroes, episodio número 35, se estrena este domingo 20 de junio, junto al manga de Dragon Ball Super y no te lo puedes perder por nada del mundo. Sin más, gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Gracias!